Mamá Majestad Televisión No tengo que pasar, pero pasé y Dios me bendijo y quiero decirle que Dios es grande, Dios es real y Dios es verdadero, así que los que hayan recibido no se callen mis hermanos porque yo también tengo mucha vergüenza de pasar, pero si no pasamos quiere decir que Dios no ha hecho nada, Dios quiere decir que no es real, Dios quiere decir que no hace nada en nosotros, entonces hay que declarar lo que hemos sentido porque pienso que el Señor tiene misericordia de todos nosotros y nos hace sentir su presencia porque no somos nosotros los que temblamos, nosotros no somos, yo aún no sé ni por qué tiemblo, pero Dios es real, Dios me ha bendecido gracias a Dios desde que yo lo recibí en mi corazón desde que me reunía con el hermano Rafael y yo le creo cuando dice vamos a, van a recibir y es que van a recibir, así que hermanitos no se callen, tenemos que dar testimonio de que Dios es real, no nos debemos de callar porque entonces queremos de decir que el Señor no hace nada, verdad, entonces como van a creer los demás que hay un Dios vivo si es que lo estamos sintiendo hermanitas, pues yo nomás eso era mi testimonio de que Dios no nos deja avergonzar, cuando pasamos nos va a dar una doble porción, siento que una doble porción, así que pues estoy muy agradecida con el Señor. Gracias por ver el video.